Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un video del desafío The Buzz. Bueno, habló Moises, este que era uno de los favoritos para ganarse reality por sus capacidades de spas. Si no hubiese salido, posiblemente hubiera llegado a la final, porque no podemos negar que era un muy buen competidor. Pero los televidentes les estuvieron preguntando a través de su cuenta de Instagram algunas preguntas. Alguien le dijo que Tarzan no quería que ganara a Beta. Además de eso, pues este respondió que él se dio cuenta que había una rivalidad entre Tarzan y Zeta cuando se fue viendo el programa. Y que entonces si no hubiera ganado Zeta, ¿le hubiera gustado que ganara él? También le preguntaron que al final los cubos de Zeta no los terminó completos, agarrando ventaja y que pudo haber hecho trampita. Este dijo que no hubiera trampa, que porque él organizó los cubos de dos en dos. Y que si hubiera sido él, también hubiera hecho lo mismo y ni siquiera hubiera puesto el último cubo, sino que hubiese saltado. Y también le preguntaron que por qué no le hizo Barra Zeta. Este respondió que fue por qué producción le quitó el micrófono, porque estaba haciendo mucha bulla y no dejaba escuchar a sus compañeros. Lo cierto es que esto ya pasó. Aquí están los bochinches. ¿Ustedes qué opinan? Gracias. Gracias.